Qué bueno que ven este. Esto es un desastre. Necesitamos tu ayuda para que esto no se convierta en un circo. Tenemos que resolverlo rápido, sin escándalos. Voy a necesitar información de todos tus clientes. Claro, por supuesto. Te daría una lista con sus perfiles. La verdad está escrita en nuestros rostros. Y mi trabajo es descubrirla. Incluso en aquellos que se ganan la vida mintiendo. Lo amenazó dos veces durante la noche, delante de testigos. Es una técnica de juego. Yo amenazo a todos mis oponentes. Hábleme del pleito. ¿Y cómo sabemos que no fuiste tú? ¿No tal vez fuiste tú? Vengo de una familia muy próspera. Menos mal que tiene con qué pagar sus deudas. De otra manera tendría que matar para salir del problema. Pero ya le dije todo. Pues me lo va a repetir las veces que sean necesarias. ¡Ya baja el cabrero! ¿Qué? ¿Me vas a olvidar otra vez o qué? ¡Aquí está listo compadre, apáñalo! Al final, todos tienen algo que ocultar. No. Ojalá no. No. Esa lista. Gracias por ver el video.